hey chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez me llega un cliente con dos celulares idénticos este me llega con un celular maltratado golpeado como pueden ver la parte está quebrada no funciona el botón de hop de hecho la pantalla se ve pero no funciona el touch y también me comenta que el altavoz no se escucha bien y el centro de carga le está fallando entonces trae un equipo con muchos problemas pero el cliente este me comenta que en los grupos de facebook esos que andan en la red consiguió un equipo bloqueado a muy buen precio y lo que vamos a hacer es cambiarle la tarjeta lógica del cliente y ponérsela al dispositivo que compró el dispositivo que compró se ve mucho mejor este se ve mucho mejor cuidado la pantalla está funcionando correctamente la del dispositivo bloqueado entonces aquí lo que estamos haciendo es removiendo la protección de la batería para poder desconectar la batería y el flex de carga la tarjeta lógica sale muy fácil en estos dispositivos únicamente que puedes quitar los tornillos ahí que la protegen está bien diciendo la cámara de hecho también me comenta el cliente que la cámara le está fallando entonces vamos a pues al mover la tarjeta lógica de un dispositivo a otro pues te cambias todo lo único que queda del cliente de la tarjeta es el cerebro vaya del dispositivo aquí estoy desconectando la antena que de hecho está bien está rota no debería de estar así debería de estar con el cable conectado y estoy removiendo los tornillos ahí que son los que protegen la cámara estos tornillos son un poquito más gruesos este puedes usar un desarmador plano en este caso yo estoy usando la misma espátula que que nosotros tenemos para uso este viene un tornillo en la parte superior y dos tornillos en la parte donde viene el flex de carga y el flex de la batería ya al remover esos tornillos ya puedes levantar la la tarjeta lógica únicamente nos quitan la bandeja del sim ya están desconectados los flex ya lo único que queda es levantar la tarjeta lógica la tarjeta lógica hay que tener cuidado hay que darle una vuelta y vamos a ver otra antena que está ahí pero trae una protección como una gomita que hay que despegarla antes de despegar la antena para no hacerle ningún daño a la tarjeta lógica bueno pues ahora toca desarmar el dispositivo nuevo el dispositivo que compró bloqueado es el mismo proceso quitar los tornillos los tornillos gruesos de hecho trae la protección de la pantalla que el dispositivo del cliente no lo traía por eso mismo que ya le han le han hecho intervenciones al dispositivo le dejan ahí sin las protecciones aquí estamos de nuevo quitando la antena y pues ya está ya lo único que queda es montar la tarjeta lógica del cliente conectar los flex y pues poner los tornillos pero es algo muy sencillo que como ustedes vieron es algo del otro mundo cambiar la tarjeta lógica y pues al cliente le benefició porque con este proceso cambia todo cambia el centro de carga por un original este cambio a pantalla por una original este ya está trae las protecciones y la batería pues también se ve que está funcionando correctamente nosotros en zigzel no apoyamos este tipo de procesos que compres celulares que pueden ser hasta robados pero pues si es tu decisión pues ya es lo que tú lo que tú quieras bueno chicos por mi parte es todo espero que les sirva y nos estamos viendo en un próximo vídeo no olvides suscribirte y activar la campanilla para que te lleguen notificaciones cada que tuvimos un nuevo vídeo gracias